Me llamo Jace Clayton. Más bien conocido como DJ Rupture. Y tanto como DJ como periodista hablo de estas cosas y investigo estas cosas. El mundo de la música siempre está más grande que una canción. Que la canción viene de un contexto y eso para mí es lo interesante. Eduardo Galeano tiene una frase que a mí me gusta. Dice que la música es el idioma que contiene todos los idiomas. Entonces sí, por un lado activismo tiene que ver en el fondo con hacer comunidades, que como articular lo que quiere esta comunidad y de efectuar cambios en el mundo. Entonces, por un lado la música no tiene nada que ver. Es arte y no es didáctico, sino se pone muy pesado y es nada más que propaganda. Pero por otro lado, la música sí que tiene el poder de crear comunidades o sugerir comunidades que aún no existen. Entonces, por ejemplo, con mis mezclas, creo que yo estoy contento de que dicen que tiene un componente político porque no ocurre a través de las palabras. Es más, con las ideas de conexión y las ideas de relación entre los distintos tipos de música y como sugiere o intenta crear un espacio donde todas esas diferencias están en juego, pero sin hierarquí, sin hierarquí, sin hierarquí. Sí, entonces la relación entre activismo y música es muy frágil y a veces no es existente y a veces existe, pero de una manera muy poco obvio. Ayer vimos una charla y este chico estaba hablando muy bien de cómo música en el tercer mundo, en las ciudades, los márgenes de las ciudades. El tercer mundo crea un espacio público, como rebelde. Y no es así. Desgraciadamente no es así. Y muchas veces es cuando hay como comunidades musicales ocurriendo en público, espacio en público, está controlado por los carteles. Por ejemplo, en Argentina, en México, en Brasil y todas estas zonas te dicen, oh, qué música más interesante y más radical y mira qué libres son. Es como, pues el marco está muy metido en eso. Y la venta de droga está también como quizás en el corazón de estas escenas. Hay muchas escenas a la vez, pero nunca es tan fácil como decir, mira han puesto unos altavoces y ya este es la verdadera voz del barrio. La verdadera voz del barrio quizás hay momentos cuando existe y hay momentos no. Y a veces se expresa a través de música y a veces por otras cosas. Para mí como dicen música política es muy, es muy complicado y casi no hay. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando la gente habla de música política es música que te da instrucciones cómo se debe vivir. Y para mí este no es político, es una receta. Y es una receta muy plana al final. Entonces, claro, la música folk tiene un aspecto muy popular y muy populista. No, flamenco. Estamos en Sevilla. Y eso es interesante. Y es interesante cuando hay choques con música folk que es verdaderamente popular y cuando intenta entrar en el mercado. Pero también como el curso de la vida de cada músico es intentar vivir de su música. Entonces es como intentar comercializarse en una manera que guarda la esencia de su arte. Entonces es un juego en tensión. Para mí esto lo más importante es crear o ayudar en la creación de una infraestructura que a través de que los artes pueden como más o menos ganar el dinero que deben ganar por sus fuerzas. Porque una cosa es como, sí, Daddy Yankee ya es una super mega estrella, pero en los principios de los 90 él era super underground. Y uno de los mejores en los mixtapes de DJ Playero, que son buenísimos, ahí está Daddy Yankee desde antes que el principio del reggaetón. Y otros como, ha luchado y ha ganado. Entonces este es un ejemplo de un éxito, digamos. Entonces para, la pregunta se vuelve a hacer como, como audiencia, ¿qué podemos hacer para apoyar a estos músicos? Y es interesante en festivales así como, sí, la cultura libre, la cultura remix, que todo debe ser gratis, propiedad intelectual, es una farsa, sopa es una mierda, y estoy de acuerdo con muchas de estas cosas, pero al final del día es como, vale, ¿qué estás haciendo para apoyar a estos músicos? Y a veces las soluciones son, sí, como es montar un crew, un equipo en tu propia ciudad para empezar a mover la cosa, para empezar a, vale, sí, nadie compra música, pero si hacemos una fiesta a 5 euros y si 100 personas vienen, pues hay posibilidades de que todo el mundo involucrado reciba algo de dinero y abrir. Y lo que, lo que, lo que, en general, cuando pienso en infraestructura también es, son, son ideas e información, simplemente ideas e información. Entonces, un blogger influencial puede hacer un buen trabajo como, simplemente como explicando y dando información buena sobre una música interesante y marginal, digamos. que tenemos y, entonces, es, es participación al final, es como, no hay una respuesta fija, porque, es... Hay muchas maneras de empezar. La Universidad Romano N.